Cuando hablamos del pasado reciente de España, todos tenemos un recuerdo de algo oscuro que no queremos hablar y que por lo tanto nos autocensuramos a la hora de recordarnos nosotros mismos. Estoy hablando de la organización ETA. Obviamente voy a evitar ciertas palabras para que no me censuren el vídeo. Tengo un problemón. Llevo días sin subir nada porque cuando hice el guión, este de aquí que tengo, no me parece justo tratar a la ETA con unas cifras y unos números porque la ETA fue mucho más. La ETA fue para mi amiga de Santa Pola la que un día de verano la sacaron de su apartamento porque alguien había puesto una bomba allí y ella, que era una niña y no lo entendía, sabía que estaba jugando con sus amigos y que ese día no podía jugar allí. Era también para mi tía cuando fue a trabajar que estallaran todos los cristales de la escalera que estaba limpiando y que tuviera un ataque de ansiedad que allí se quedó toda la santa mañana. Para mí era aquella vez que entre Espinete y Don Pimpón, en el avance informativo, vi a una chica sin piernas, esta de aquí, Irene Villa, con dos muñones llenos de sangre y que se me quedó en mi mente para toda la vida. Para una madre que había perdido a su marido, era un hacer así en la cama al lado y encontrarse con que ahí no había nada. Pero también para la madre cuyo hijo estaba asesinando gente, era no saber si iba a volverlo a ver. En este caso, considerar y decir que la ETA fue una organización que hizo 853 asesinatos, 2.632 heridos, 7.000 víctimas y 86 secuestros, pues no me parece, no me parece ni justo, porque en este caso yo he vivido la historia de la que siempre hablo alegramente y digo cosas pues muy tranquilamente. En este caso lo que voy a hacer es aconsejar que leáis un libro, un libro que a mí me impresionó y que tendría que ser obligatorio en todos los institutos de España, sobre todo en los del País Vasco y Navarra, que se llama Patria, de Fernando Uramburu, porque ahí se ve lo que verdaderamente era la ETA. La ETA era una organización de terror, masismo, porque hacía una actuación criminal de bandas organizadas que retiradamente y por lo común, de modo indiscriminado, pretendía crear alarma social con fines políticos. Con lo cual eso, a día de hoy, no habría ni que discutirlo. Partiendo de ahí. Pero bueno, quitando ese hecho, el libro de Patria lo que nos muestra es qué pasaba verdaderamente en el País Vasco, en las ciudades, en los pueblos. Es impresionante ver cómo el autor te narra cómo se aísla la persona que no sigue la ideología dominante, cómo hay personas que sin ser de esa ideología iban a las movilizaciones para evitar ser marcados, cómo hay personas que eran amigos de Todavía se dejan de hablar y cómo incluso conociendo a algunas personas el que al final se radicaliza y se mete en la banda asesina a alguien que ha conocido toda su santa vida que le daba chucherías de pequeño. Es absolutamente aterrador ver cómo sufre la madre de Letarra, cómo sufre la mujer de esa persona, cómo sufren los hijos y lo llevan como pueden, cómo es la sociedad constrictiva cuando esa situación ocurre. Y eso, eso, eso es lo que era la ETA. No eran 853 asesinatos y 2.632 heridos. Por eso hacer este vídeo ha sido tan duro para mí y no sé si lo voy a subir, a ver cómo me queda. Pero considerar que son unos héroes, porque lo peor de todo esto es que hay gente que considera que estas personas son héroes, quitar una vida no es de ser un héroe. Y para defender lo que ellos defendían, que es el de euskera, el lenicismo como fase superada del racismo, que esto no lo entiendo, que a mí alguien me lo explica, el antiespañolismo y la independencia de Euskal Herria, para este viaje no necesitábamos tantas forjas, porque ahora mismo esto se está haciendo en Euskadi, con un resultado electoral estupendo para la gente que lo defiende, nadie muere por eso, y en eso estamos. Para esto han tenido que morir 853 personas, han tenido que amargarse la vida a miles de personas, y ha tenido que haber esa situación que se vive en patria. Pues, sinceramente, yo espero que hayamos aprendido, y esto lo digamos, se lo enseñemos a la gente, que la gente lea patria, que los jóvenes lean patria, y que no consideren a nadie que ha cogido una pistola, puesto una bomba debajo de un coche, que eso es ser un héroe. Porque esa persona que estaba ahí, no estamos en guerra. Si ha pasado algo en el pasado, era una persona que iba a trabajar, era una persona que era de un partido político, era un guardia civil que estaba ejerciendo su trabajo, o, como Irene Villa, era una niña que iba al colegio, eso no se puede permitir.